Bien, vamos a hacer la pregunta número 46 y nos dicen que el punto A está en el origen el B está en dos unidades en el eje X hacia la derecha y no se mueve en el Y el C es en X,X que desconocemos el valor de X y D está en el 0,2, o sea, está en dos unidades arriba en el eje Y y en el X no se mueve y nos dicen que X es mayor a 0 entonces como tenemos un punto C que es X,X como ambos son positivos, tanto el X como el Y entonces estamos en el primer cuadro el punto C está en el primer cuadro y nos dicen que esos cuatro puntos son los vértices de un cuadrilátero ABCD en el plano cartesiano ¿Cuál es de las siguientes expresiones representa siempre el perímetro de dicho cuadrilátero en unidades? Bueno, una vez que graficamos, ¿cierto? nos damos cuenta de que en el eje X tenemos dos unidades de distancia y en el eje Y dos unidades por lo cual el perímetro sería igual a cuatro más esta distancia de acá distancia uno y la distancia dos entonces ¿cómo calculamos estas distancias? con la fórmula para calcular distancias ¿cuál es? distancia va a ser igual a X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado y todo esto bajo la raíz cuadrada entonces vamos a calcular la distancia de D a C, ¿cierto? porque eso no lo desconocemos, eso va a ser una variable lo que nunca va a variar, lo que siempre va a ser constante es la distancia de A a D de A a D, perdón, que es 2 y de A a B, que es 2 también pero la distancia de D a C y la de B a C va a ser variable dependiendo de cuál valor tome X entonces vamos a reemplazar acá y vamos a tener que X2 va a ser X, ¿cierto? X1 va a ser 0 vamos a tomar la distancia de D a C, ¿cierto? entonces X2 aquí va a ser X X1 va a ser 0 todo esto al cuadrado más Y2 que va a ser X, ¿cierto? menos Y1 que va a ser 2 entonces esto ahí al cuadrado ya tenemos la primera y la segunda distancia va a ser la distancia de B a C aquí vamos a tener que X2 va a ser X menos X1 que va a ser 2 al cuadrado más Y2 que va a ser X menos Y1 que va a ser 0 estamos reemplazando los puntos en nuestra ecuación que tenemos acá en nuestra formulita que tenemos acá sino para crear lo siguiente si nos damos cuenta estas distancias se parecen simplemente que están escritas al revés entonces esta de acá esta de aquí la podemos escribir también como la distancia de D a C y esto sería lo mismo que la raíz de X menos 2 al cuadrado más X al cuadrado ¿cierto? que aquí sería lo mismo que esto de acá porque aquí el 0 no afecta en nada y al final que iría X al cuadrado ¿bien? si nos damos cuenta estas distancias son exactamente iguales por lo que nos va a quedar que el perímetro final va a ser igual a la distancia de A a D y la distancia de A a B que va a ser 4, ¿cierto? 2 y 2 más la distancia de D a C y la distancia de B a C que van a ser lo mismo por lo cual va a ser 2, ¿cierto? que se va a repetir dos veces este más este 2 por la raíz de X menos 2 al cuadrado más X al cuadrado esto va a ser el perímetro final ¿bien? entonces ¿cuál es la alternativa correcta? nos ponemos a buscar aquí y va a ser la alternativa número B ¿cierto? la alternativa número B y va a ser la alternativa número B y va a ser la alternativa número B